La composición de la pizza. La pizza es uno de los alimentos más completos que hay. Es un alimento muy completo. Tiene hidratos de carbono, tiene proteínas, tiene grasas también. El asunto es qué tipo de grasas le ponés, qué tipo de hidratos de carbono y qué tipo de ingrediente le agregás. Yo te digo, veo todo lo que va arriba de la misma. Claro. Más sin acento en la... Más no veo la pizza. Ay, porque la tenemos que hacer. Hay que hacerla arriba. Ya tenemos el horno prendido. Acá se hace todo. Ay, yo te iba a amasar. Lo más triste es que ninguno... Me voy a poner esto, porque cada vez que cocina Verón... No, no, yo te... No, aparte ahí... Tené en cuenta que hay harina. Hablé con la gente de vestuario, porque el otro día el traje te quedó lleno de pelín. Lo único que quedó fue esto, Sergio. Me muero. Para Romy. ¡Para qué lindo! ¡Para Sergio! Esto me lo mandó a Tela Dima. Esto me lo mandó a Tela Dima. Son sus recetas. La receta es de Tela Dima. Sí, son sus recetas. Muy bien, vamos a ponernos... Ustedes van a hacer... Sí. Se va a hacer una pizza. Se me ocurre esta pregunta, si quieren votar por la P del 13, que es una de las más grandes discusiones y debates de la humanidad moderna. ¿La pizza masa o a la piedra? A la piedra. A la piedra. A la piedra. Si quieren votar, van preparando en la P del 13. Pero bueno, ustedes votan. ¿Molde o piedra? ¿Les parece así que quede la votación? Bueno, dale. El molde sería alto y los que comemos galletita con tomate, votamos a la piedra. Sí. Y menos calorías, le paso. Ya está. Bueno, entonces quedamos al molde o a la piedra y van votando. ¿Votamos? Ok. Bueno, ¿podemos comer pizza todos? Absolutamente sí, es la respuesta. Bien, Romy. Es bien inteligente para ver esos truquitos de cómo la hacen un poco más saludable. Si te estás cuidando, hay tres cosas que tenés que tener en cuenta para hacer una pizza y poder comer tranquilo y no engordar. Una es, podés hacer un reemplazo que es harina común por harina integral. La harina integral, vos sabés que tiene mucha más fibra, da más saciedad, tiene potasio, magnesio y vitaminas B. Esa es una de las bases. Claro. De hecho, que dé más saciedad y se absorba más lento, con lo cual modifica cómo funciona la insulina en el cuerpo. Claro. Entonces, eso es muy importante, el tema de la harina integral. Harina integral, por otro lado. Bueno, andá poniendo harina integral y por otro lado yo les voy a contar este secreto. No denme la pregunta, ¿eso es harina integral? Esta es harina común. Ah, claro. Harina, acá tenemos los ingredientes básicos de la pizza. Les voy a ir contando cómo ir cambiando la pizza. Esto es la pizza clásica. Exacto. Acá tenemos la asadera, ¿no? La clásica pizza. En donde la vamos a preparar. Otro secreto es no colocar el aceite, un chorro de aceite, porque todo ese aceite lo va a absorber la pizza. Y piensen que una cucharada de aceite le agrega 90 calorías solamente de grasa. O sea que la opción es rocío vegetal o aceite. Rocío vegetal. Las dos. Bueno, pero hay otra forma. A mí me la enseñó. Yo te voy a decir una cosa. A ver, Alberto. A ver. A ver. Te voy a decir una cosa, Alberto. Alberto es una de las primeras personas que hace muchos años. Pero con un papelito. Con los dedos. Ahí va. Agarrás una solicita de papel. Y le das. Así. Solamente para que no se pegue. Y era la cantidad justa. ¿Está bien, Alberto? Sí. No, pero hay que decir una cosa. Cuando Alberto hace años, y esto me consta, planteaba lo del rocío vegetal. Alberto está loco. Mirá lo que está diciendo. Hoy, todas las casas de Argentina que pueden, tienen su tubito, su spray de rocío vegetal. Sí, sí, sí. Es una guerra que has ganado. No, pero además es más económico, ¿no? Es una guerra que has ganado para que la gente no le pase, no es una sopa de pizza de aceite. Claro. Claro. Ahora, yo he visto lugares, lugares muy encumbrados en la década del 90, que terminaban la pizza y arriba le echaban aceite encima. Bueno, vamos, rápido. Bueno, rocío vegetal también poco, ¿sí? Porque si le ponemos un montón, es ponerle un montón de aceite. Ah, ¿no mucho? Y un poco, solamente para que no se pegue la pizza. Y el tercer punto es el queso. Podemos reemplazar, por ejemplo, la muzarella por un queso más magro, que puede ser muzarella magra o un queso por salud. Pero esperá, arranquemos con la masa, a ver. Bien. Dividámonos en dos grupos, grupo masa. Bien, vamos a arrancar entonces a hacer la masa. Preparamos la levadura. Le vamos a poner un poquito de levadura. Ahora, sin la levadura, no le va. Y le agregamos una cucharadita de levadura y un poquito de azúcar a la levadura para que le une más rápido. Y agua tibia. Esperá que pregunta el chico de Parque Chacabuco, la levadura, la que viene húmeda tipo tierrita o en polvo? Podés usar cualquiera de las dos. Cualquiera de las dos. Sí, podés usar cualquiera de las dos. Ahí. Y lo dejamos un ratito. Para que eleve, ¿no? ¿Ves que empiezas? Para que eleve. Para que eleve. Leve, 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 leve. Para que eleve, leve, leve. ¿Eleve? No, leve. Para que elevite. ¿No se llama elevadura? No, es de leudar. No, es de leudar. No, apurá. No, no, no. No hable, sí. Ahí está. Amasa con la mano, Verón. Y lo vamos a dejar un ratito. Claro. Lo dejamos levar, ¿sí? Sí, pero hay que, perdón, antes hay que darle fuerte, ¿eh? Un poquito, un poquito mezclar los ingredientes. Yo he hecho muchas, pero de sabatac. Claro. ¿Cintac hiciste? Sí. Con la premezcla. Muy bien. Ahora tenemos harina. Toma, Sergio. ¿Qué? Vamos a hacer un huequito. Nosotros suponete que eso lo dejamos levar, ¿no? Sí. Acá lo vamos a hacer rápido. Ah, lo voy a dejar, hay que dejarlo en un lugar que esté caliente. Dale, bueno. Lo dejamos acá. ¿Este qué? Le vamos a poner. No, este no. Bueno, esto es lo que pasa siempre, ¿viste? Que vos estás viendo y de repente aparece un bollo de pizza en ahí. Tenemos varios acá preparados. El antes y el después. ¿Qué me parece? Uno acá. Vamos con este. Algo que esté caliente. Mirá, acá tenemos la diferencia. Ah, acá está lo que yo preguntaba. Esta es la gran imagen. Acá tenemos la verdad. Télo así. Télo caliente. Esta es la de harina integral y aquella es la de harina correcta. Tenemos las dos. Ves que las dos quedan suavecitas, las dos están esponjosas. Se puede usar cualquiera de las dos. ¿Qué bien hechas que están las dos? ¿Viste? Lo hicimos nosotros antes de empezar el programa. ¿No nos crees? Bueno, acá está. Dale, Sarge. Vamos a detener la masa entonces. Estiramos la masa. ¿Cuál empezamos? Con la integral. Bueno, ahí va Verón y la otra. La otra, bajemos la otra, dale. Bueno. Así queda claro las dos, así la gente entiende claramente. El doc va a hacer la otra. Muy bien, Sergio. Muy bien. Muy bien. Me dan con ganas, vamos. La mano licitada. A ver, la guerra con Millot y Verón, la blanca y la negra. Está lavando ropa, Verón. Vamos. Verón, bien. Esta es la guerra de la pizza. Muy bien. Ahí está. Estirando la masa de la pizza en persona. Bien, Doc. Bien, en vivo, impactante. En vivo, exclusivo de cuestión de peso. Yo le pondría, acá me pregunta, ¿qué le pondría yo todo? Todo lo que hay acá. Todo. Acá hay cosas que sí y cosas que no. Bueno, vamos a ver porque hay cosas que son muy buenas, que no engordan nada y cosas que parece que ahorita recontra engordan. A ver, hagamos la light, la que menos pesa. Bueno. Bueno, hagamos la light, empezamos. La recontra light. Che, Verón sabe, ya cómo tira. Sabe, le tira todo. Y pone cara de pincero y todo. Yo le quiero pedir perdón a Estelita Dima y a Ariel. A Verón, muy bien Verón, ¿eh? Le quiero pedir perdón. Quiero aclarar que es clave también. Acá hay un tema que Verón está haciendo que no es menor. Al tirarle harina, tenés menos probabilidad de que se te pegue. Exactamente. Y se estira mejor. Y se estira mejor. No importa, yo tengo puesto. Bueno, vamos. Le ponemos una base de tomatito. Acá tenemos el tomate procesado. Este, ¿cuál? Puede ser ese hueso cualquiera de los dos. Esto es lo primero, es la base que se le pone arriba. Fuente de fibras, licopeno, que es un antioxidante muy, muy potente. Vamos a ponerle acá, dale. No importa, no hay nada. Lo hacemos en tu casa, haces un tomate procesado y es mejor le pones un poco de ajo. Listo, vamos. Bueno, no sé, a ver. Ahí va, le vamos a poner un poquito de tomate. Esperen, ya va a venir, pídense vos. Ahí va a llegar. Estamos haciendo la base de color. Vamos haciendo la base del color de la pizza. Tranquila, Romy, tranquila. Espera. Están dos panadas. No, porque el tomate... No, igual siempre tiene que ver con la porción. Es una pincelada de tomate. Más caserita lo puedas hacer. Ahora vamos a la blanca, a ver. Bien, a esta también le ponemos, ¿querés ponerle tomate, Doc? Sí, sí, tomate ché. Perdón, la de Alberto está impecable, ¿vieron? ¿Qué? Impecable la de Jormillo. Sí, está prolijo y ni se ensució el doctor. Ni se ensució. Bien, doctor. Sergio, sí. Claro, no puse a Jormillo. Así, doctor. Qué prolijidad. Salvo que venga, que ya lo compraste hecho y tenga mucha azúcar, ¿no? Sí, por eso. Pero lo podés hacer procesado y el tomate procesado... Eso si orégano querés. Bien, le ponemos orégano arriba. Y vení, Sergio, traelo. Y vamos a hacer, esta pizza la vamos a hacer, la vas a elegir vos. De orégano. De orégano no va después. Y vamos a hacer una versión live y una... Dos kilos de... Dos kilos. Claro, el orégano acá dice la producción de orégano. El queso, por lo tanto, lo vamos a cobrar. Dos kilos de queso. Le ponemos queso, bien. Mucho, todo queso. Mucha proteína, mucho calcio. No, no. No, no. Después está mucha saciedad. Esa es la pizza pecadora. Después se funda y se une. Esta es la pizza pecadora, exactamente. Acordate que eran tres ingredientes los que uno puede modificar. ¿Por qué le tocó a mí la pecadora? ¿Por qué la que le tocó? Bueno, esta es la muzzarela. La muzzarela. Ahí está. Es con la muzzarela. Y a la otra pizza, en vez de muzzarela, le vamos a poner queso por salud live. Luisito, ¿vos sos maestro pizzero? Sí, más o menos. La pizza. ¿Trae la pizza? Ah, es la pizza. ¿Sí? No, trae la pizza. Estaba haciendo la pre-pizza. Tiene razón, Verón. Tiene razón, Verón. Es verdad, sí, va al horno. En Italia te la meten de una, es cruda con todo. No hay tiempo. Dale, dale, dale. Pero no hay tiempo. Se va a quemar, pobre Verón. Está prendido el horno, Verón. Bueno, terminemos esta, mientras Verón la trae. ¿Qué más le ponemos a la pizza pecadora? Ponele aceitunas. Aceitunas, bueno, ponle aceitunas. A ver, Luisito, hace la bola, pecadora. Bueno, pa, 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 pa. Pensá que las aceitunas tienen aproximadamente... Ah, qué oficio para agarrar. ...por cada queso una aceituna.